¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a solucionar ese error Solo te vas aquí a inicio Escribe por ciento app data porcentaje Listo es runme La .minecraft Esto vas a hacer como se pudiera decir Este, para quitar las dudas Lo que se puede dañar Vas a sacar la carpeta .minecraft Y la vas a poner en otro disco duro X disco duro me explico aquí Ya yo tengo una, yo lo voy a borrar Porque no se porque tengo una .minecraft ahí Y tu harías esto Cortar Pegar Ya cuando tu hayas hecho eso Abres el minecraft Vuelvas a descargar el 1.9 de todos los archivos Como sea Bueno, también uno de los errores que causa Es por tener un launcher muy viejo Me explico yo, por lo menos Yo tengo ahorita el shigima, no Si es versión ponte la primera que salió No claramente no va a servir el 1.9 Descargate las más actualizadas Hasta el mio ya el shigima es el más actualizado En la descripción estará para que tu lo descargues Yo como tu Usare el shigima porque ahora el que estoy usando yo No el Pro Launcher Yo, Fenix Sino que me gusta más este Y te va a mandar a editar tu Profiles Y tu los editas Aquí esta Usarme porque lo acabo De cambiar Ponemos Lord Save Y ya va a estar guardado aquí Cuando siempre te metas le das Le puedes dar por aquí Ya vamos a salirnos aquí Luego Puedes darle opciones Y ponerle en el idioma donde tu quieras Si va a reiniciar Listo, ya Ya entro ¿Me entiendes? Bueno, aquí Lord Ya vamos a que entre las opciones Veo una vez automática Launcher Lenguaje Si lo voy a dejar así Reiniciar Que vuelve a reiniciar No hay problema Agarramos aquí Lord Listo Le vamos a editar perfil Esperamos Ah no, no Ya cargaron las versiones Me dijeron 1.9 ¿No? Bueno 1.9 aquí Guardar Jugar Va a empezar a descargar todo el archivo Y va a volver a salir aquí Una carpeta .minecraft Ah no, aquí no Aquí sí Bien Y se va a volver a crear todo No combinen cosas Y por eso que le estoy mandando A eso Cuando lo metan a otros discos Lo que trato de decir es que Si llegan a perder algo Versiones Resource Pack Mundos Ustedes solo los pasan y ya Y aquí Server Data Ustedes los pasan y ya tienen todos sus servidores Aquí donde se guardan Se pudieran decir Amar si se puede llegar a leer Porque creo que no ¿Ves? Server IP Minecraft Ahí está uno de mis servidores Aquí están todas las IP de todos sus servidores Todas, todas Ustedes solo los copian A lo que claro Termine esto Lo cierran, copian Y ya tienen sus servidores ahí Pues eso No hay otro Problema en verdad No sé si Te sigue dando error No sé que hacer por ti Pero Solo déjame en los comentarios Que error sale Pues me explico Que me dice error Por este maldito launcher No podemos abrir Ponte Así Una suposición Pues dime el error Y yo buscaré esa forma Ahorita Es la única forma Bueno, la que encontré yo Por la suposición que me hice Que me dijo Tú El chaval Me dijo Que es un error Que no deja abrir El Minecraft 1.9 Bueno, así debería abrir Miren La versión 3.100 Ya es compatible A la 1.9 Y miren la que tengo eh Esta es compatible Ya con la 1.9 Estoy diciendo Descarguen las más actualizadas Y eso es lo que le vas a dejar Servir para jugar el Minecraft Bueno, vamos a esperar Que inicie esto Y nos vemos Chau Ay, chicos Para hacerse por mi canal El de nuevo Espero que les guste mucho, mucho, mucho Y también Y también Y también Y también Yo crea esa cara Para no aparecer ninguno de mis videos Dale a like Así me demuestras que me quieres Bueno, no Yo sé que tú me odias Lo único que así me demuestra De que te gustó el video Y te sirvió bastante Espero que le den a like Y lo peten, por favor Este no es el mejor video del mundo Pero ajá Ya me abrió aquí Por lo que están viendo Vamos a ver España 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 Es el que uso yo Pues me parece que Es mejor idioma Pues no tiene errores Eh Opciones Ajustan tus Todos Lo que tú quieras Un mundaco Lo meten Multijugador Ponemos aquí Server Mese uno de memoria De tanto jugarlo De hace años, ¿no? Ojalá que no lo hayan cambiado Mmm Ay, sí Como que lo cambiaron LOL LOL No está Bueno Sí Creo que lo cambiaron Ah, no, no, no Uh, interesante Ah, no, pero mi Pimba Una puta mierda Dos barritas Una barrita No No, no, no Vamos a crear un mundaco Por qué música tan triste En los momentos épicos De epicidad Cosas bonitas Por qué música triste Coño No Fuck you Me cago en todo Creativo Creo que fue de cara Si estoy bien creativo Proe... Ah la puta Proebísima Agentecita Listo No sé dónde salió ese nombre Ni me pregunten Si le llega a servir Solo termina cerrando todo esto Y la... Y el... Punto Minecraft que guardaron aquí Le copian No lo van a copiar todo Porque puede venir con el mismo error Lo único que le digo Que compien los... Los mundos El server Y demás Para no perder nada Pero no confía en la carpeta Y por qué posiblemente La puedan dañar Y eso no queremos No, no No, no Ustedes que quieren esta flecha acá Esa flecha acá Esa flecha acá Lo único que quiero ver Wow Pum Headshot Bueno chicos Hasta aquí el video Para que les guste Y bueno Sin más que decir Ya se pueden ir A jugar Minecraft Nos vemos Bye bye